Hola que tal mis amigos de YouTube, de Facebook, amigos y seguidores del grupo Llanero Joropo Sin Fronteras, esta canción se titula Noble Paraíso del Maestro Reinaldo Armas, la traigo con todo cariño para todos los seguidores de nuestro canal de YouTube y página de Facebook, entonces espero que la disfruten y que sea de su completo agrado. Noble Paraíso, con mucho cariño y respeto para ustedes. Una mansión de ternura, con el cariño más grande, haré la parte más alta, especial para mi madre. Los ríos serán caminos por donde nuestros recuerdos, nuestros recuerdos bajen desde la montaña. Rumor de aguas puetín y vas a orillas de la cascada. Las nubes serán cortinas y habrán muchos pajaritos, y un arco iris adornando las mañanas, del más noble paraíso bajo el sol de mi cabaña. Luna de todos los tiempos, con destellos de esperanzas, noche bordada de encanto, donde limpia tu descansa. Mujer de rostro sencillo, la de ingenuo pensamiento, madre querida, la de cabellera blanca. Es como la siempre vínima, que aún conserva su fragancia. Si tu orgullo no permite, ponte reja contra el tiempo, para evitar su derroche en la distancia. Madre, si puedes hacerlo, cuéntame algo de tu infancia.